Música Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video de Clash of Clans Hoy vamos a intentar conseguir hacer 3 eventos, bueno, 2 eventos en 1 a través de 3 ataques, vale Son estos 2 eventos que, bueno, pues ya el video lo publicaré bastante más adelante Tenía un problema con internet y entonces todos los videos se me han atrasado un día Así que esto no sé cuándo lo veréis Pero el caso es que en este momento quedan 24, perdón, 21 horas Y para el primer evento tengo que conseguir, tengo que utilizar 13 tropas de mago Y me van a dar esta pócima de constructor Y para el siguiente tengo que utilizar 2 tropas de saposo de lava Y me dan 2 pócimas de recursos Entonces, ¿qué es lo que tengo yo ahora? Bueno, en el castillo de objetos mágicos Pócima del constructor me entra, pócima de recursos Debería empezar a utilizarlas, de hecho Debería empezar a utilizarlas Vamos a utilizar una pócima de recursos Y lo que vamos a hacer va a ser con este ejército Vamos a conseguir hacer los 2 retos en un solo ataque Es decir, vamos con la mitad del ejército que es terrestre Con un golem más gigantes y un ariete que llevo en el castillo Y 17 magos, más los rompemuros que se supone que tienen que liquidarme una parte de la aldea Y luego por otro lado tenemos los 2 aguesos de lava Con 16 globos que pueden liquidarme otra parte de la aldea Como veis en los hechizos llevo un poquito para ayudar a ambas partes Es decir, tanto a la parte terrestre con el hechizo de salto Y una o dos rabias Y para la parte aérea pues llevo las dos aceleraciones Más la rabia que llevaría en el castillo, ¿vale? Entonces, no sé yo qué tal saldrá este invento Pero es lo que se me ha ocurrido hacer Digo, bueno, a ver, tengo que hacer esto, hay que hacerlo rápido Nos lo quitamos cuanto antes Pues esta es la forma más óptima que se me ha ocurrido a mí Vale, este tío tiene Bueno, este tío tiene un ayuntamiento nivel 12 Que ya de por sí impone un poquito Pero está bien cargado de recursos, ¿no? Entonces, igual puede ser interesante plantear Reventarle la cabeza Así, como idea, ¿no? Como idea que se me ocurre Si no, no sé muy bien qué hemos venido a hacer aquí Vale, pues podemos ir empezando, ¿no? Algo que sea algo tal que así Empieza con la parte terrestre Porque creo que es la... Creo que es la que... La que más nos puede ayudar Vamos a tirar aquí esto Y vamos a dar aquí la inmunidad a todas estas unidades Me ha olvidado el golem A decir verdad Me he olvidado el golem Porque soy así de... Así de inútil, ¿sabes? Y no he dado tampoco la habilidad de la reina Porque soy más inútil todavía No pasa nada Me estoy... Estoy dando cuenta también Que he venido con tres hechizos de veneno Vamos a limpiar el cañón ese No hemos usado tampoco los rompemuros Que en verdad podemos prescindir de ellos, ¿no? Si va a ser ese el caso Y aquí, hombre, si nos quitamos esa defensa Podemos hacer un poquito más de daño A ver, el ataque, ganarlo lo hemos ganado El ataque, ganarlo lo hemos ganado ahora La cosa es... No hemos conseguido hacer un 100% A ver, también vamos con un ejército Bastante lamentable Esto, por cierto Con eso basta para matarlo O les da tiempo a escapar Con eso basta para matarlo Vale Me queda un globo Me queda un globo Que, a decir verdad Podría haber tirado directamente Para ir a por ese... A por esa ballesta, ¿no? Y claro, si hubiera hecho esto antes No, porque el globo no va a acabar con la ballesta Porque lo va a matar antes la... Lo va a matar antes esta... Esta otra ballesta No le ha dado tiempo ni a dar un golpe, vale Pero bueno, por lo menos nos llevamos... Nos llevamos ahí cositas, vale Tengo que gastar los rompemuros Tengo que gastarlos sí o sí Porque ahora no los voy a poder emplear para absolutamente nada Así que bueno, nuestro ataque culminaría aquí No hemos robado tampoco mucho Pero bueno, nos llevamos el bonus Y sobre todo hacemos lo que hayamos venido a hacer Que es... No es otra cosa que... A ver, un momentito Esto vamos a editarlo No es otra cosa que probar esta combinación de ejército A ver, tenemos que hacerle algunas modificaciones Bueno, lo primero Vamos a ir poniendo las rabias Me quedo con un veneno Con lo cual esto en teoría puede ir así Vamos a meter aquí el salto Y voy a quitar por completo Vamos a quitar por completo Los rompemuros Creo que no les hemos sacado partido Bueno, pues dejamos cuatro Y lo que voy a hacer va a ser meter En lugar de eso ¿Me da para meter otro golem? No, no Porque... Me falta... No, y de hecho para un golem me va a faltar bastante Pues directamente yo os diría que aquí Lo que vamos a hacer va a ser Colocar más magos Bueno, un peca Un peca igual sí que lo... A ver Un peca me mete aquí 25 Necesitaría eliminar algo más Vamos a editar ejército Y podemos cargarnos Algo así Por ejemplo Seguimos cumpliendo Tenemos el peca Nos sigue poniendo huecos restantes Bueno, venga Vamos a meter un rompemuros más Y vamos a poner una arquerita ¿Vale? Este sería... Este sería el ejército El ejército final ¿Vale? Así que Vamos a repetir Aquí vamos a poner esto Esto Magos Estamos haciendo 14 Hay que hacer como mínimo 13 Ya lo sabéis Aquí vamos a meter 16 globos Tenemos que meter un sabueso de lava Dos sabuesos de lava Perdón Y... Me estoy dejando ahora mismo Son cuatro rompemuros Y una arquerita Y con esto ya estaría Estaría todo perfectamente hecho Por aquí hacemos exactamente lo mismo Metemos cuatro rabias Un salto Eh... Perdón Tres rabias Un salto Dos aceleraciones Y un veneno ¿Vale? Y esta sería la combinación que vamos a hacer por el otro lado Voy a si os parece A pedir castillo Pero sobre todo vamos a esperar a que se... A que se levante todo Y seguimos con el... El siguiente ataque Bueno ya tenemos todo listo Para iniciar nuestro siguiente ataque Eh... Como veis he metido el peca dentro del ejército Hemos reducido un poquito el número de magos El primer ataque que hemos hecho ya nos ha contado Como uno de progreso Obviamente estamos utilizando lo que nos pide Lo que nos pide el juego Así que... Bueno van a ser 600 de experiencia Bastante sencillos Pienso yo eh De momento el primer ataque lo hemos ganado Lo cual siempre es bueno Aunque no hemos podido hacer Eh... No hemos podido tirar el ayuntamiento Le hemos podido hacer dos estrellas Solo nos hemos quedado una estrella Y tampoco le hemos podido robar todos los recursos Que a mi me hubiera gustado Eh... Os digo otra cosa De todas formas eh Estábamos atacando siendo ayuntamiento 11 Estábamos atacando en ayuntamiento 12 Con... Eh... Como decía con una composición de tropas O una composición de ejército Que tampoco es que sea la... La mejor del mundo ¿No? Estamos yendo nosotros más A conseguir los objetos estos Que nos van a dar Eh... Cuando hagamos los ataques Tal y como nos pide... Nos pide el juego ¿No? Vale este es otra aldea de ayuntamiento nivel 12 También tiene bien de recursos Pero esta vez Propongo no caer en la trampa De... De atacar... De atacar estos... Estos ayuntamientos Sino que podemos irnos a algo un poco más sencillo Oye... ¿Creéis que... Vale a un 12 Bien que no le hagamos 3 estrellas Con ese... Con este ejército Pero... ¿Creéis que a un 10 podemos hacerle 3 estrellas Con el ejército con el que... Eh... Con el que vamos a atacar? O sea... Estaría muy guapo ¿No? A ver... No es que esté forradísimo de recursos Pero... Pero bueno... Tiene... Tiene sus cositas ¿No? Este... Este tipo Entonces... Igual puede ser interesante ¿No? Venga va... Vamos a... Vamos a jugárnosla Vale... Necesitaremos magos por aquí El P.E.K.K.A. también Ah... El P.E.K.K.A. se me va por el lado Al P.E.K.K.A. le podemos... Le podemos ayudar un poquito Quería que el otro sabueso se me fuera Vale... A ver... No lo estamos haciendo bastante bien Las cosas como son Pero tampoco está siendo un desastre Me queda... Me queda algo por aquí Que voy a utilizar... Diría que aquí Y bueno... El último globo La rabia esta que me falta... Bueno... Vamos a usarla aquí Total... Los hechizos de rabia están ahora rebajados Mientras dura este desafío O sea que... Puedo emplearlo sin problemas Vamos a curar también a la reina Con la habilidad Que me tira el almacén de dos flechazos Y bueno... Estamos concluyendo que atacar con este cripto A un ayuntamiento 12 Está mal Bueno... No es que esté mal Es que no te va a salir muy bien Con un 10 Si que hemos podido hacerle las... Las tres estrellas Así que... Nos falta atacar a un ayuntamiento 11 De nuestro nivel A ver que somos capaces de hacer Con esto De momento... Conseguimos el segundo ataque De progreso O sea que uno más Y ya tendríamos nuestro objetivo Nuestro objetivo cubierto El ejército Prácticamente ya lo tengo... Lo tengo hecho Elaborar hechizos La verdad es que me podía... No... Habría tenido que cancelar... Que cancelar partes Vale... Tengo todo acelerado Entonces... Vamos a esperar a que se... A que se levante el ribárbaro Y a que estén los hechizos Pido otra vez castillo Y si os parece Hacemos el tercer y último ataque Para conseguir... Como digo... Nuestro objetivo Mientras tanto eso sí Vamos a hacer un pequeño... Un pequeño dispendio Tengo... Tengo aquí algunos... Algunos anillos de estos Que puedo empezar a utilizar Creo que los vamos a ir usando En... En esta... En esta muralla ¿Vale? Esto es nivel 10 Vale... El 11 empieza aquí ¿no? Creo que puedo hacer 5 Entonces... 5 muretes Siempre está... Siempre está bien ¿eh? Esto... Esto entra... Entra muy bien Vale... Ya me he quedado sin... Me he quedado ya sin... Sin anillos para seguir mejorando La... La muralla a golpe... A golpe de gema Pero bueno... Lo dicho... Esperamos a que se recuperen las tropas Y volvemos a lanzar otro ataque Vale... Ya tenemos todo preparado Nos han dado un ariete Y nos han dado el... Un golem Así que con esto vamos a intentar A ver si ahora podemos encontrar Para la tercera partida Alguien que sea de ayuntamiento nivel 11 De momento... Nos ha ido bien con un ayuntamiento... Bueno este es un 11 Pero tiene muy poquita cosa ¿vale? Eh... Nos ha ido bien Nos ha ido muy bien Contra un ayuntamiento nivel 10 Porque le hemos hecho 3 estrellas Contra un ayuntamiento nivel 12 Hemos conseguido hacer 60 y pico por ciento de destrucción Lo cual está bien Pero solo una estrella No hemos robado todos los almacenes Que a mi me hubiera gustado Entonces... Eh... Bueno... Lo considero regular ¿no? En el sentido de... A ver... Es lo que os he dicho antes ¿no? Esta composición de tropas Está pensada única y exclusivamente Para conseguir el evento este diario Que nos va a dar experiencia Y nos va a dar también Algunos objetos mágicos Que podemos emplear En nuestra aldea Eh... Dicho esto Vamos a intentar Diciendo vale Si tenemos Una estrella Con ayuntamiento 12 Tres estrellas Con ayuntamiento 10 Lo suyo sería que a un 11 Más o menos De nuestro nivel Eh... Le hagamos Le consigamos hacer 2 estrellas ¿vale? Vamos a buscar un poquito De todas formas Alguien que tenga algo más De 50.000 de recursos Porque la verdad es que me da Bastante pereza Atacar solo por eso de recursos Y... Y si no es posible Pues ya si que atacamos Eh... Atacamos ya lo que nos pille Eh... Lo que nos pille por aquí ¿no? Mmm... Este es una... Este es un 12 Es un 12 flojito Pero... Pero es un 12 Así que no nos sirve Vale Este es un 11 Tiene 200.000 Sigue siendo una basurilla Pero... Podemos atacar esta aldea Mmm... Tiene un diseño Que no me acaba de convencer Pero lo bueno es que no tiene La reina arquera durmiendo Así que... Podemos intentar Reventar esta aldea A ver que... Que tal se nos da A ver que tal se nos da Entonces... Eh... Yo propongo empezar con el ariete Por ese lado Y por aquí con un golem Bueno... Y como lo que yo propongo Es lo que va a misa Porque al final soy el jefe En mi equipo de esports Igual no soy el jefe Pero en mi aldea Si que os aseguro Que soy el jefe Jefe supremo Vamos a meter aquí esto Vamos a meter aquí esto Vamos a meter aquí esto El peca también podemos Ir volando por aquí Aquí podemos tirar esto Podemos meter ahí Otro hechizo de rabia Y aquí... Me han quedado como Demasiados globos vivos Por ese lado Un antiaéreo Un antiaéreo Tocando las narices Por el otro Y una reina arquera Que todavía está viva A ver Yo había apostado Por las dos Yo había apostado Por unas dos estrellitas Pero esto No está saliendo Exactamente igual Que yo pensaba Porque la reina arquera A pesar de que todavía Tiene la habilidad Mi reina arquerita No me va a dar Para tirarle Para tirarle todo eso Bueno, voy a emplear Aquí la habilidad ¡No! Vale Robamos el elixir oscuro Por lo menos Perfecto A ver Aquí los globos Que tiré por este lado Se me vinieron luego Hacia acá Entonces Hombre Yo necesitaba Que hubieran roto Más cosas por aquí Aunque también os digo Que esto El peca Y todo lo que Todo mi ejército terrestre Y la verdad es que No ha hecho mucho Por aquí ¿No? Pero bueno 74% Al final Nos quedamos Con un porcentaje De destrucción Muy similar Al que habíamos conseguido Con el ayuntamiento 12 Pero En cualquier caso Si que Esto será suficiente Espera Que Ahora se pone Con eso Y nadie la dispara ¿No? Está perfecto Que crack La arquera El veneno me lo quedo No tenía castillo O sea que no ha sido necesario De emplearlo Y como decía Nos sirven Estos ataques Para conseguir la experiencia Que son 600 puntos de experiencia Pero sobre todo Para conseguir los objetos mágicos Que recordad Teníamos que utilizar 13 magos Y 2 sabuesitos de lava Me está dando mucha pereza Tener que esperar aquí 30 segundos Por esto Y por lo que estoy viendo Tampoco es que esté robando tantísimo ¿No? O sea hay como unos 5000 Puede ser Que sea lo que quede No Igual más Hay 10.000 ahora mismo Lo que queda Ahí dentro Y lo peor es que no le va a dar tiempo A recolectarlo Pero bueno A ver Defensas que me hayan quedado en pie Me han quedado estas dos torres de arqueras Torre de magos Cañón Y antiaéreo Pero sobre todo el centro Al centro es donde no he conseguido llegar ¿No? Ha salido el golem De aquí del ariete Pero venía Sin tropas de acompañamiento O sea Igual tenía que haberle tirado aquí el ariete Un poquito Algunos magos más ¿No? Pero bueno Robar Robamos más Me parece que lo que le robamos Al ayuntamiento 12 Lo cual siempre es positivo Nos llevamos el bonus estelar también En esta sesión de juego Y sobre todo Hemos conseguido Estos dos objetos Una vez que los tenemos ya Nos los incluyen aquí dentro ¿No? Sí Vale Estaba flipando Digo Oye ¿Por qué solo tengo una pócima de entrenamiento? Si me acaban de tocar dos No Me han tocado dos pócimas de recursos Tengo seis de cinco Pero Bueno Pues Conseguimos la experiencia Conseguimos Lo que habíamos venido a hacer O sea Que no No hay mucho más No hay mucho más que decir Por mi parte yo creo que lo vamos a dejar por aquí La aldea pues ya Va avanzando un poquito Vamos a Vamos a acabar Ya sabéis que En la medida en la que no tengo No tengo suficiente Como para poder poner más cositas Pues vamos a seguir Construyendo muralla Ya nos queda cada vez menos Muralla de nivel De nivel nueve Quedan ahí unos pocos Unos poquitos muros Y luego ya nos pondremos Única y exclusivamente Con la muralla de nivel once Que como digo Es mi objetivo Tener toda la aldea Al menos con la El muro de nivel once Y por supuesto las defensas subidas al máximo Que bueno Ya os expliqué el otro día Que me faltan todavía algunas En fin señores Nada más por mi parte Espero que os haya gustado El vídeo Y ya me contaréis en comentarios Que ejército utilizasteis Para hacer estos Estos eventos Y sobre todo Si hacéis vosotros Los eventos Que yo creo que bueno Es una forma fácil Sencilla y sobre todo barata Porque las tropas Que te recomiendan siempre Aunque no sean las mejores Combinaciones Siempre son mucho más baratas De hacer Que en un periodo normal O sea que Te sale a cuenta Para farmear Pero bueno Ya me decís en los comentarios Espero vuestro like Si queréis más contenido De Clash of Clash Nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!